Y visitamos una empresa que ya está instalada en Mar del Plata, conocida por todos hace más de 10 años y justamente están celebrando este nuevo aniversario dedicada a combatir la humedad, placas anti-humedad y también cielo raso. Una empresa ya instalada y reconocida aquí en la ciudad de Mar del Plata con 10 años de permanencia, así que me imagino que eso es importante para ustedes y están haciendo como una especie de balance, ¿no? Sí, en realidad es una alegría llegar a los 10 años, estar como empresa libre en el mercado, ya la gente nos conoce, estamos siempre ubicados acá en la esquina de Colón y San Juan y siempre tratando de combatir la humedad tanto en paredes como en cielo raso. Es como vos decías, la gente ya los conoce, ya saben que ante cualquier inconveniente de este tipo la solución la van a encontrar aquí. ¿Y con motivo de estos 10 años tienen pensado hacer algo en particular? Sí, nosotros, bueno, además de estar en celebración, tenemos idea de programar algún tipo de sorteo para aquellos clientes que siempre nos han seguido, que quieran participar, que bueno, ya eventualmente nos iremos programando y anunciando, ¿no? Bueno, y para la poca gente que no los conoce y que sabe que tiene una dificultad, ya sea en paredes o en techos, con la humedad. ¿Cuál es la importancia de poner este tipo de placas? Mirá, fundamentalmente hoy la humedad, vivimos en un clima complicado, Mar del Plata, tenemos muchas lluvias, las napas y las capas aisladoras se deterioran y la humedad avanza. Y la única forma de contener este tipo de problema que lo tiene la gran mayoría de Mar del Plata es eliminando la humedad de raíz, no tapándola. O sea que el producto nuestro combate directamente el problema, eliminando, absorbiendo y evaporando toda la humedad que genera el hongo. Y es de muy fácil colocación. Es muy fácil, es muy rápido, es muy práctico. Si uno por ahí quiere hacerlo y puede darse maña para colocarlo uno mismo, el producto es muy manipulable, no es complicado. Pero si no también puede adquirirlo con la colocación misma y con la garantía que brinda la empresa. Y además me imagino de ser un trabajo rápido y práctico, no hay que hacer escombro, no tiene la suciedad que tiene una obra tradicional. Bueno, nosotros insistimos en eso. La gente lo que quiere es no tener complicación a la hora de tener una obra en su casa. Entonces, como no hace falta ni romper ni picar previamente, el producto se coloca directamente sobre el problema, eliminando la humedad en forma inmediata. Y ni siquiera hay que orear o ventilar una vez colocado el producto. Y hay distintas texturas, vemos. Mirá, continuamente nosotros vamos renovando texturas. Hay texturas un poco más modernas, con dibujos geométricos de avanzada. Y si no, para aquellos que les gusta la textura más sencilla, donde se puede combinar en cualquier tipo de ambiente, la gente puede elegir tranquilamente. Es más, nuestros modelos están exhibidos en la página umeplac.com, que está continuamente renovándose. Ya que tenemos diferentes texturas, diferentes modelos, para el caso de la colocación de placas. ¿Y en el caso de los hilos rasos? Para el hilos raso lo mismo. Aquellas personas que quieren, por ahí los clientes, no colocar durlo, o evitar todo lo que era el famoso encofrado de yeso, donde antiguamente el yesicero trabajaba durante un tiempo indeterminado y se llenaba de polvo todo el ambiente. Este panel, con la colocación rápida y ligera, evita todo ese proceso. Y para, por ejemplo, alguna persona que tiene que hacer un trabajo de este tipo, ¿cómo es el sistema de trabajo que tienen ustedes en particular? ¿Vienen, averiguan, saben la cantidad de metros y a partir de ahí hacen un programa en la obra? Sí, generalmente el cliente se acerca, nos manifiesta su inquietud. Nosotros le explicamos cómo es el producto, les vamos mostrando diferentes paneles, etc. Y si él quiere, puede solicitar un asesoramiento técnico sin compromiso y sin cargo en el domicilio. Un asesor de la empresa se acerca, toma las medidas, observa las paredes y sin compromiso y sin cargo va asentando en un presupuesto lo que le saldría en este caso la colocación. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias por toda la explicación y felicitaciones por estos 10 años aquí en la ciudad de Mar del Plata. Ya nos conocen, es cuestión de que vengan y se acerquen y sigan, digamos, consumiendo nuestro producto. Cansado de su problema de humedad, Humeplac tiene la solución. En 24 horas, con 10 años de garantía, colocar revestimientos para paredes y cielos rasos anti-humedad. Solicita presupuesto sin cargo en Colón y San Juan. Y basta ya de humedad.